Con el alma bien dolida, así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas, a no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas, conseguimos una troca Levantamos unas morras y ya se arma el fiestón Ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la peda una morrita bien buena me besó Y se me olvidó que andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscarte Ando muy a gusto como pa' rogarte Panetas tan solteros están pensando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero mi reina